Hola amigos, bienvenidos a Registro Sonoro y hoy con un gran invitado, un buen amigo, él es Pablo Tucuprá, que tiene un género que me encanta, no sé, es bastante exquisito, sonoro, es el reggae latino, pero más bien, presentémonos Pablo, bienvenido. Hola Macías, ¿cómo estás? Muy bien, bueno Pablo, contame qué es reggae latino. Bueno, reggae latino es fusionar un poco la esencia de la música jamaiquina con las raíces de la música de Centroamérica, pues del Caribe y de Colombia. ¿Cómo suena eso en Colombia, pues todo eso afro, como con sonidos del pacífico, porque yo he sentido el bullerengue en algunas composiciones tuyas? Yo creo que el ADN de la música que estoy haciendo en este momento es afrodescendiente total. cadencioso, pues siempre como en el contratiempo, como la cumbia o como el chop del reggae. Y pues yo creo que es música muy fresca y música muy alegre. Bueno, ¿y quién es Pablo Tucuprá? Pablo, yo soy un músico de acá de la ciudad de Medellín, compositor, percusionista. Pues tengo, he pasado pues como en esta vida pues por la música, he tocado con algunos, muchos grupos de acá, propuestas de la ciudad y tengo como dos bandas que son, mis bandas que son Coffee Makers y Tucuprá. Ahora este proyecto que nos aventuramos. Bueno amigo, entonces vamos con más música de Tucuprá e imágenes en Registro Sonoro. Esto es Registro Sonoro con Tucuprá. Pablo, ¿qué dicen las letras de tus canciones? O sea, ¿cuál es el mensaje? Pues yo creo que lo que dicen todas las letras de la música, pues como se habla de la cotidianidad, del amor, del desamor, del sufrimiento, de la ciudad, de la vida en la ciudad, de la vida en el campo, un poco. ¿Y cómo te sueñas un mundo mejor? Pues yo creo que un mundo donde lo que prime sea el respeto. Yo creo que con el respeto se soluciona una cantidad de problemas en las que estamos inmersos, pues por el afán de conseguir, por el afán de tantas cosas en las que nos metieron sin nosotros darnos cuenta. Entonces, creo que con respeto, sin pasar por encima de nadie, yo creo que viviríamos muy bien. Cuando escuchamos tu música, ¿qué colores podemos ver? Yo creo que los colores que refleja el sol como a las doce y media del día. Son colores como... Más pardos, más dorados. Sí, son colores como muy estallados, como muy tropicales, muy definidos y también con sombras, también... O sea, lo que tiene iluminado también lo puede tener de oscuro. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es un bulleringue con un poco de one drop. Es un ritmo jamaiquino y un ritmo colombiano. Bueno, con esas palabras, con esos tonos de la tarde, muy pardos, muy estallados, como dice Pablo, voy a lograr una buena imagen con él. Yo quiero algo así muy felino, algo muy... Sí, muy afro, muy selva, en un espacio muy bonito, que enseguida les capturo esas imágenes. Esto es Registro Sonoro de Teleantioquia. Hoy con tu cupra haré la fotografía. Listo, Pablo, bienvenido. Llegamos a este lugar, esto no es el Chocó, no es el Pacífico, pero tenemos como la atmósfera y los tonos que yo quiero para esa imágenes. Es que yo hablé de selva, hablé de los tonos, estas son los que tenemos ya de tarde y con estas matas que son muy selváticas y este animal que es un león, que nos muestra como el África, como... Lindísimo, lindísimo la locación. Cambiante de tinta, yo quiero algo más colorido, quiero un camuflado, ¿sí? Que me da como una connotación muy parecida a tu música para poder obtener la imagen. Ok. Me gusta. Bien. Ese es tu ángulo ahí, quédate más inspirado, quédate de nuevo en ese mar. En esas palmeras, en ese sonido del Pacífico, ¡Ah, qué bueno! Es, pues, tenemos un gran set de percusión, pues, Tokupra, es como la onomatopeya del sonido del tambor y se ve mucho en escena que existe, pues, como ese formato. Ahí, exacto, más al horizonte, el mar, noquí, la palmera, el viento, la marcaza. ¡Qué buena foto! No, total. Tenemos muy buenas fotos, mira. Listo, amigos, esto es Pablo Tucupra, siempre más artistas, más músicas en Registro Sonoro. Quédense ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!